Pueblo de Puerto Rico, universo entero, todos los que a esta hora están aquí, mira, aquí en el análisis neutral de Don Eleuterio Quiñones. Felicidades, estamos en el fin de semana de Nochebuena, de Merry Christmas, de la llegada de Santa, el Niñito Jesús, como usted quiera celebrarlo. Hoy lo vamos a pasar aquí en el análisis neutral directamente desde Guaynabo City. Alaba lo que vive. Aquí está con ustedes Don Eleuterio Quiñones. Qué linda esta música navideña. Esa es la que te gusta a ti. Esta es la que me gusta a mí, señoras y señores. Antes que nada, felicidades. Mañana se celebra Nochebuena, pero la Nochebuena se celebra aquí, porque nosotros los americanos no celebramos Nochebuena. Adiós caras. No, adiós caras. Nosotros celebramos Noche de Navidad. Si acaso en Nochebuena ponemos el árbol de Navidad. A diferencia del puertorriqueño que lo pone desde Halloween. No, navidad es en septiembre. Pero entonces. O sea, usted mañana que es 24. No, 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 mañana es un día normal. Usted no se da un pitorrito por el lado y eso. No, 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 Jesús reprende. Yo no bebo esa cosa. Eso es para despintar. Ok. Bueno, señoras y señores. O sea que esto va a cambiar cuando se ha estado. Sí, sí, sí. Ok. El 24 no se celebra. Es el 25. No me digas. Una cena con la familia que incluye un pavo. Pero sí. Puré de patatas. Ah. Este con salsa. Este, esa es la cena. Se bebe el no. El no. No, no se bebe coquito. Es lo mismo, no es lo mismo. No, no, porque esto es un ponche de huevo hecho con leche, crema, azúcar, huevo batido y un poquitito nada más de brandy. Mucho huevo hay lo que le gusta al americano. Mucho huevo hay lo que le gusta al americano. Y cero petardos. Cero petardos. Ay, bella. Cuando esto sea estado, señoras y señores, eso de los cuartos de dinamita y los petardos van a haber allanamientos por doquier y eso se va a prohibir. Solamente el 4 de julio que se permite. El 4 de julio es el único, el único momento en que se van a tirar petardos o se tiran cohetes de esos, de esos fuegos. Y usted me quiere decirle a mí que su gobernador, Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico. Sí. Dio el día hoy libre. Sí. Y el viernes que viene. Y el viernes que viene también. Para eso mismo, porque ya la gente tiene que recogerse. Para comprar el árbol, para que vayan a comprar el árbol. Porque mañana es 24. Por eso y mañana se decora y se quita el 2. Ok, don Eleuterio, el 24 se celebra aquí. Aquí le metemos al coquito, al pitorro, a la bolsilla, a los pasteles, al lecho. Mira, no lo me dio una idea, una cosa que hacen en alguna parte de Puerto Rico, que cuando esté el lechón en la vara ahí. Sí. Perdóneme, desde bien temprano, hay que amanecerse, de las 2 de la mañana hay que poner ese lechón. Para que esté, ¿cuándo? Para que esté, por la noche, chévere. Por la noche del otro día. No, pues esa noche, desde el día antes, uno lo pone a fuego. Por eso, por eso. Exacto, exacto. A las 2 de la mañana, para que esté por la noche. Mira. Me dice, no, lo que usted le mete una libre de pan, uno traspasa el lechón. ¿Para qué? Para que esté dándole vuelta ahí. Y vuelta, y vuelta. Pero espérate, espérate, ese pan lo que va a coger es la peste de la leña y la grasa del lechón. Ah, ahí, ahí, y después tú lo sacas, mire, lo partes ahí. Y te comes ese pan con grasa de lechón. Hasta el más bravo se arrodilla ahí. Dame, dame, por favor. Hasta el más bravo. Por favor, hasta hágame este. ¿Qué va a hacer? Es más, te voy a llevar un cantito, te voy a llevar un cantito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y a veces uno lo pisa ahí con pitorrito. Y tengo que decirle. Eso, lo ilegal es venderlo, pero todo el mundo lo regala aquí. Oh, sí, Pepe, sí, Pepe. Y es época de perdonar. ¿Qué? Si hay alguien este año que haya tenido una situación con usted, es época de perdonar. O sea, que tú crees, tú crees que debo perdonar a Georgie? Debe perdonar. Mira, mira, te quedaste, lo pensaste ahí, te quedaste ahí estanteando. Próximo tema. Al judo, al juda de Georgie. ¿Tú te crees? Que estuvo aquí, que estuvo aquí. Sí, sé yo, que estuvo aquí. Oye, Fernando, pero. Dígame, dígame. Yo quiero hacerle una advertencia a este público. Cómo no, cómo no. Señoras y señores, pueblo que me escucha, yo quiero que el 2023 sea un año de salud. Amén. Que todo el mundo tenga buena salud. Amén, amén, arriba corazones. Y comiendo morcilla usted jamás va a adquirir salud. Pero eso hubo una verdad a año. La morcilla es tripa de puerco, rellena con sangre y ajó. Y si no saben de dónde sale la tripa. Es de aquí, de aquí, de aquí. No, no, más abajo, más atrás, más atrás, más atrás. Y tú sabes lo que es una morcilla al 5%. Hay morcillas al 2, al 5 y hay quien se aventura. Yo me voy al 2. Yo me voy al 2. Porque ya al 7 las moscas están jodiendo. No, no, no. Hay quienes se las comen al 10. Y después están así, mira. Mira ahí. Están así como bien. Después están aquí como que aquí hay pejo. Señoras y señores. Ustedes saben lo que es el porciento de ese. Dígalo ahí, dígalo ahí, dígalo ahí. Ese porciento es el porciento de mierda. Natalia estaba preguntando. El porciento de mierda, señoras y señores, del puerco. Y hay quienes te dicen, no me la laves mucho. No me la laves mucho. Para que tenga sabor. ¿Cómo que para que tenga sabor? Oye, hay gente que los lava en el río. La tripa. La tripa. Y eso se va bajando y lo que están allá abajo. No, 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 no. Señores, yo espero, piensen, cuando vayan a comer morcilla. A la verdad que usted no es borico, ¿sabes? No, 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 no. Eso es que el calor mata todas esas cosas malas. ¿Qué calor? Y le da ese toquecito. Qué calor y qué calor. Y si tiene un poquito mal hecha pique. Peor, porque entonces está el pique de caneca. Acuérdate que la nueva empuja a la vieja. Pero espérate, espérate. Señores, eso es lo otro que le tengo que advertir. El pique de caneca. ¿Por qué los mexicanos, por qué los mexicanos no tienen intestino? Cuando van para el baño, ellos se bajan los pantalones y eso se cae automático. Porque ya pierde. El esfínter. Espérate que la ventana se manchó. El esfínter, pierde control por el pique. No, eso es como una manguera cuando tiene aire y hay agua a la vez. Sí, por eso. Mira, el mexicano desayuna huevo con pique. Pero no padece de cosas del estómago, porque eso es como un antibiótico. Porque no tiene estómago. El pique se lo comió. O sea, el pique le arrancó todas las vísceras. Aquí hay el pique de la jica vallero, el que dicen que es bien picado. Sí, pero ese pique es chiquito. Déjame decirte que está el pique de caneca. Eso hace daño. Es riquísimo. Porque eso es fermentado. Eso es pique fermentado, Fernando. Ay, bendito. Pero eso es de Dios. Eso es de aquí, de las plantas. Es de las plantas, pero cuando lo metiste en la caneca, dejó de ser de las plantas. Eso decía que es de la marihuana, que era de Dios. Oh, sí, 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 sí. No, señores. Así que ya saben, bien importante. Échele pique. No, no, no le eche pique. Usted, el hélgono, este pavo, no, no, eso de pernil, de lechón, no. Pavo. Usted haga su pavito el día y se come. El gravy es bien malo eso. Sí, sí, ese gravy es rico, rico. Ese pavo se come el domingo. Sí, el 25. Porque el sábado no. No, el sábado usted pone el árbol. Silent Night. Noche de paz. Oye, no, lo sube la música. Sube la música. La navideña. Ah, qué cosa linda. Entonces, eso de los asaltos, los americanos no hacemos asaltos navideños. No. Ay, qué aburrido. Nos paramos frente de la casa y cantamos. Sí, esos son los tiros. No, no, hombre. Ay, bendito. Ay, bendito. El país que más tiene alma. No, 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 no. ¿Dónde es esa navidad que usted está hablando? Porque ahí hay tiroteo también. ¿Dónde? En Nueva York. No, 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 en Estados Unidos no. Bueno, te tengo que llamar lo que está pasando en la Florida. Te tengo que llamar por culpa de los puertorriqueños. Ah, sí, sí. Pero bueno, este, así que señoras y señores, pasen una navidad en familia, el domingo, recuerden, se levantan, abren los regalos, este, y entonces, se intercambian los regalos, este, y se prepara un desayunito light, light, porque ya como eso de las cuatro a la tarde es la cena. Y el chocolate, ¿se quedó el chocolate? Oh, el chocolatito caliente, Fernando. Eso va para el baño, va directo. No, hombre, no, por Dios. Este hombre, no, vive en el baño. No, pero es que me geló, por favor. Señoras y señores. La de aquí es la que me gusta a mí. No, hombre, no. Veinticuatro, o sea, y le pedimos mesura a la gente, porque hay unos casos aislados y eso, pero eso no es general. Aquí el Boricón lo gusta compartir con los vecinos, el intercambio no es de regalo, es de comida. Aquí intercambiamos la comida. Pero tú sabes, tú sabes quiénes sufren, pero tú sabes quiénes sufren en Navidad. Sí. Y lo tengo que decir, porque eso, con los americanos, eso no nos pasa. Pero en la Navidad de aquí, de Puerto Rico, quien sufre en las Navidades y en la despedida de año, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Las Chillas. Yo quería que me iban a hablar de los perros. No, no, no. Las Chillas. ¿Las Chillas por qué? Pues porque el marinovio estaba con la familia y Las Chillas se queda sola. Ni en Año Nuevo. Ni en Año Nuevo. Tiene que esperar a la febrero, acá el 14 de... No, no, después que pasa, después que pasa Geyes, entonces quiere ver de nuevo, se empiezan a ver de nuevo. Qué lindo tema que estamos aquí. Tengo un tema... Bien bonito, bien bonito. Bueno. Oye, y el tío, no va a hablar del tío. El tío que está en la fiesta del 24. Oh, no, no, no. Toda la familia tiene un tío que se desaparece por media hora y llega bien loco. ¡Wow! Y entonces, ese tío, ese tío nunca te mira a los ojos. Jamás, jamás. Jamás te mira a los ojos. Lo que pasa es que no puede, porque tiene uno mirando para acá y otro para acá. Entonces... Me acuerdo, me acuerdo, él lo para. Ese tío, ese tío, ese tío se desaparece y cuando vuelve, vuelve con el cipel abierto. No comen toda la noche tampoco. No, nunca comen. ¡Ah! No, no, no. ¡Mi sobrino! ¡Ah! Y empieza a sobar. Y los coge del columpio y los tira bien duros. Y los nenes salen volando. ¡Mami, tío está loco! Este, tienes que tener cuidado con el tío que... Es que es la emoción, la emoción del 24. Ese tío vive solo, no está casado. No, 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 ese es que vive con mami y con los abuelos y en la casa. Claro, claro, él vive con... Y ese es el que tira los cuartos de dinamita. Sí. Y de hecho, le falta un dedo. Le falta un dedo. Ay, 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 ay. Así que, señoras y señores, cuidado con los tíos extraños. Parte de la familia, hay que aceptarlo. Bueno, hay que aceptarlo. Claro que sí. Mira, Fernando, este... Vamos, vamos, vamos a lo que vimos. Espérate, espérate. Este, déjame... Dígame, dígame. Déjame, este... Este, unos saluditos. Ah, tengo aquí, vamos a decir, adelante. Yo siempre lo... Siempre un saludito a Feli Rodríguez. Vaya, Feli. Dice, tienen que invitar al que hacía Juven Bejío. Uy. Ay, a este, a... A Jesús, a Jesús, saludos a Jesús, a Ruy. Eso es amigo tuyo. Sí, trabajamos juntos allá en la emisora. Cristo, cómo duró tanto. Ay, ay, ay. Me dice... Me dice... Eh... 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 Ehudés... Zaf. Va a buscarlo acá. Dice, invita al negrito de Ponce y al doctor... Mira, el doctor Almay. ¿Tú sabes dónde está el doctor Almay esta semana? Almay, se hace tiempo. Yo no lo voy a hacer años. Pero tú sabes dónde está esta semana, que yo lo llamé. ¿Dónde está? A felicitarlo. ¿En dónde? En Argentina. Oye, che, cómo va a ser. Mira eso. Y entonces lo cogió... Lo cogió todo el G-Bolú. No, él estaba de vacaciones en Argentina y lo cogió el G-Bolú ese allá. Ah, no fue que voló por lo del Mundial. No, 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 no. Así que... Ah, pues debe estar gozando ahí. Pero sí, pero vamos a invitar al Maiz. Ya, ya, ya se lo informé. Y lo vamos a invitar para el año que viene. Gol, gol, gol. Dice Prieto, dice, por fin los encontré. Regresó la paz a mi vida. Muy bien, mira esto. Me dice Julio Bajamundi. Ja, ja, ja. Les quedó brutal. Este, Dennis Cogea pregunta por la nativa de Fernando. ¿Qué es eso? La hueva, una hueva que yo tuve, don Eustério, que la cogí a 30 años. Ah, la colorá. Pero no la... O sea, que cuando uno vende un carro, a veces uno va por la calle y se lo encuentra años después. Mira dónde está el carro. Sí, no la viste más. No, no, no me pasó como el perro de Silvete Estalón que lo vendió cuando estaba quebrado y después lo tuvo que comprar al tipo para atrás como en 20 mil pesos. Ajá, y le doblaron el precio. Eso es así. Mira, aquí Luis Garay me dice... Perdóname, pero no es que yo voy a comprar la guagua por 20 mil pesos. O sea, es que uno de verla nada más le da nostalgia. No, pero a lo mejor si la ves, la ves que más. Mira, me dice Luis Garay, inviten a Elizabeth Torres. Y tú sabes quién te la quemó. Este... No, 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 ojalá esté bien. No voy a decir nombre. Este... Saludito a José Nelson. Inviten a Elizabeth Torres. Mira, si alguien sabe cómo podemos conseguir a Elizabeth Torres... No, 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 no la conseguimos, no, pero yo tengo... Este... De no ser por ustedes, qué abugido serían los días, me dice Julio. Ya eso. Este, me dice Sintrón. Nando, nunca he visto a Sheila Lee. Tráela al... Ah, sí, tenemos. Lo que pasa es que Sheila Lee... Dio la luz. Ya vio la luz. Dio la luz, sí. Está trabajando en asistencia legal, creo. Entonces es abogada. Es abogada. Este... Déjame ver, dice aquí David Mazón. Dice Arevalo, no seas bruto, infórmate bien de lo que está pasando en Rusia. Putin ni los rusos son brutos como ustedes en la isla. No, no, ellos no son brutos, son asesinos. Putin viene preparándose para esta situación hace tiempo. Además, ellos están haciendo más dinero que antes, por lo que el precio del gas y el petróleo se disparó. Y ellos siguen vendiendo a Europa, India, China y otros. Mira, este está a favor de Putin. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama David Mazón. David, múdate para allá, para Rusia, para que tú veas cómo te van a coger. Y por hacer un chiste de nada más, te van a meter como 20 años preso. Oye, por cierto, en Irán, Fernando, un mexicano que jugaba para el equipo de eso, de soccer. Sí, de fútbol, fútbol. El fútbol de Irán. Ajá. Dijo que estaba a favor porque allá no dejan a las mujeres. Oye, hay protestas porque unos policías mataron a una iraní. Por eso. Y entonces, ese jugador mexicano le dijo, yo estoy a favor de que está... Eso que hicieron contra esa mujer, está mal. Y lo sentenciaron a muerte, Fernando. A muerte. Y ahora está todo el mundo. Bueno, Biden dice, tenemos algún juzo ahí que nos quede para intercambiarlo por ese mexicano. Porque está la cosa difícil. Venga acá, ahí no se puede hablar ni tener una opinión. No, no, no. Bueno, como en Rusia. Como en Rusia también. Allá los juzos. Este, dice José Colón. Mira, por poco digo Falcón. Colón, que saque la paquete billete ahora. A ver qué pasa. No sé a qué se refiere. Saludo a mis panas. Me dice Dennis Moler. Este, me dice Pura Mercado. Purita. Saludos, amores. Me gustaría que invita... Ah, mira quién quiere ver a Pura aquí. ¿A quién? A Luisito Vigoró. Ah, vaya. Mira, pues, buena sugerencia. Lo vamos a invitar. Vamos a ver si lo hacemos para cerrar el año. Lo vamos a invitar. Este, Wilson Delgado dice, yo no soy un santo. Eh, la cagaste a los cinco minutos. No entiendo, Fernando. No sé. Este, me dice Luis Córdoba. Saludo a ambos. Quiero que toquen un tema que nadie ha tocado. Vamos a ver. El doctorado honoris causa de Ada Monzón. Pero, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué? Yo... Este, muy merecido reconocimiento y espero que lo disfrute. Pero, ¿y el de Nino Cogea? ¿Para cuándo? Eso es verdad. Nino, Nino, de verdad que... Eso es verdad. Triste eso. Mira, tú sabes lo que yo le dije una vez a... ¿A quién fue? A Mato. A Mato. ¿Cómo se llama Mato? El representante. El representante Mato. Ángel Mato. Ángel Mato. Ángel Mato. Yo le dije, Ángel Mato, si vamos a suponer que tú vienes por la cajetera de Dorado a las tres de la mañana. Y se te daña... Porque lo que Ángel Mato dice es que Nino no tiene las credenciales para que lo nombren. Y José Luis del Mato, el presidente del Senado también dijo eso. Y yo le digo a Mato, Mato, y si tú vienes por la cajetera esa de Dorado, que ahí no hay semáforo, ahí no hay luso, ahí no hay foco, ahí no hay nada. Y se te daña, se te apaga el cajo, empieza a escopetear y se te para el cajo en medio de la cajetera. Y viene un tipo, para y dice, ¿necesita ayuda? Yo soy mecánico. Tú le vas a preguntar, ¿pero usted es mecánico colegiado? A las tres de la mañana. A las tres de la mañana. No, 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 no. Y si te dice, no, no, yo chiripeo. No, 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 pues sígalo por ahí. Prefiero quedarme aquí. ¿Estás loco, muchachos? Yo, eh. Móntame ahí, móntame en el carro. Pues, si Nino sabe lo que está hablando, porque no tenga un grado... O sea, que usted me está hablando que Nino es bueno a las tres de la mañana. No, 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 que aquí la gente se cree que por tener un grado sabe más que nadie. Ah, ok. De igual manera pasa con los mismos mecánicos que los que no tienen estudio. Hay muchos que saben más de los que tienen estudio. Pues ahí se dice, mira, el mecánico del barrio ahí atrás es el caballo de oído. Pam, pam, pam. Y ese lo sabe. Pero no le dan trabajo en ningún sitio si no está, ¿verdad? Acreditado. Eso es lo que dice Dalmau lo estuvo diciendo, que si ocurre en esta ocasión, viene después en el futuro una persona que no sea tan experta como Nino y entonces le levanta la bandera y diga, ah, es un precedente. Pero se desaparece alguien, ¿a quién llaman? A Nino. A Nino. ¿Se pierde alguien por un monte a quien llaman? A Nino. ¿Se pierde alguien que una cojiente submarina se lo lleva a quien llaman? A Nino. Pues, viene un estrategestro y se lleva a alguien a quien llaman? A Nino. Porque Nino se comunica con los estrategestres. Ese es su resumen. Exacto. Mira, Nino rescató a este, a este, a este, a este. Y el que venga después diga, ¿a qué tú has hecho? Sí, pues. A lo mejor puede hacerlo de esa manera. Ahora, ¿qué grado tú tienes? Ah, pues mira. Ni no sé, ni no sé, ni no sé. Pero a lo mejor hay alguien que tiene el grado y nunca ha salido un monte. Y es de embotellado. Sí. O no, nunca ha salido un monte. Nunca sabe lo que es un camino. Como dicen los gringos, el field. Exacto. Exacto. Mira lo que dice Morales Lisboa. Por favor, no vuelvan a invitar a Chopper, que no deje hablar a nadie. Imagínate. Oye, dame una llamadita a Chopper, que tengo las pastillas tuyas. Dame una llamadita que antes que se acabe el año, para que por lo menos pueda sentirte como cuando tenías 20 años. Mira, mira, me dice Wilmer Huerta, Fernando, invita a José Alfredo, Hernández Mayoral, al Pollito. ¿Te acuerdas que el Pollito antes nos llamaba a Cajato? Sí, él venía mucho al programa. Venía mucho al programa. Tengo fotos de esa época. Y Pablito, que era un niño, el Pablito es que ahora quiere ser comisionado. No, Pablito, sí, pero eso era un bebé. Cogía el micrófono así. Bueno, me acuerdo, me acuerdo. Don Elo, encontré el audio donde todo comenzó con las etapas del divorcio. Ajá, mire. Memeado de la risa. ¿Sabe quién se está divorciando? Minuto 42, 15 al minuto 45. Ese audio es una obra maestra. Sí, pero usted lo dijo aquí en el podcast. Agitando 18 de julio del 2019. Era para allá. Sal, sol, FM. Perelló se está divorciando, lamentablemente. Señoras y señores. Perelló, 25 años. Hablando de alguien que estaba sufriendo en las navidades. Este, era que Perelló tenía una novia. ¿Tú no sabías eso? Eh, Perelló tenía una novia. Fernando, una novia. Y la esposa lo cogió. Ay, ay, ay. ¿Quién, quién, quién, quién? Espera, te déjame tirar la coña. ¿Qué pasó ahí? Así que. Con las manos en la masa. Sí, señor. Pero él dice que. Las dos masas, las dos masas. Las masitas. Entonces, señoras y señores. Él dice que hay que discutirlo en el tribunal, que le den espacio. Perelló va a estar en etapa uno. No, está en etapa uno. Está en etapa uno. Así que lo. Oye, Fernando. Este. Dígame. Tengo tantas cosas hoy. Tengo tantas cosas. Pero tú sabes que. Este. El secretario del DACO. Yo no sabía que él era de la lucha libre. El designado ahora. Ah, el designado. Porque no lo han nombrado. Ni lo van a nombrar. Al otro le dijeron. Mira, chequéame la goma que está atrás. Y cuando se va a chequearla. Todavía. Y el Luis y lo dejó a pie. Sí. Están pidiendo que vuelva. Oye, Fernando. El nuevo secretario del designado. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues yo no sabía que el nuevo designado era, era, estaba en la lucha libre. Ah, este. Me habían dicho, me habían dicho. Él está. Yo no sé si él es del ejército de la justicia. Yo no sé qué. Diablo. Pero. Te fuiste. Bien para atrás. Pero. Bueno. Mira. Porque tú sabes que hay un jabolú con el gas. Eh, sí. El gas licuado. Porque el gas licuado. Está carísimo. Ahora está carísimo. Está caro. Porque, este. Parece que quieren igualar las tarifas de la luz con el gas. Porque. Diablo. No te pares ahí, muchachos. Porque el gas es la energía del pobre. ¿Entiendes? Porque nosotros, las personas educadas y eso, usamos estufas eléctricas. No, perdóname. 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 Pero yo he visto estufas de gas cara. Entonces, tienes la estufa y la secadora de gas también. Y el calentador también de gas. No te pares ahí, no te pares ahí. Sí, pero bueno. La cuestión es que la gente le está reclamando a este sobre el gas. Y Fernando, yo, ¿verdad? Yo no sé mucho de esto. Pero miren, miren esta reunión que tuvo el designado secretario del DACO. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos a verlo. Para verlo. Dale, no. Dale. Aquí tengo un consumidor de gas licuado que se está quejando por los precios. Aquí tengo al secretario del DACO, Irán Torres. Secretario, ¿qué va a hacer con esas tarifas? Que no bajan y siguen subiendo. A todos los usuarios de gas licuado, quiero decirles que yo he estudiado esto a la saciedad. Yo estoy consciente de que aquí dos compañías son los que controlan el precio del gas licuado. Así que yo les prometo a ustedes que yo me les voy a meter allí en la oficina y sin pelos en la lengua. Los voy a mandar para el Capitolio para que le den un merecido homenaje a esta compañía. Y le va, le va a dar el puño al corazón y... No puede ser. Yo no, no. Esas son las cosas que pasan en Puerto Rico. Yo, a mí, a mí, verdad. Esa es un buste, eso es montado. Pierluisi. Ese es él. Ese es él. Pero no, no. Ese es él. Es que no tiene cara de secretario del DACO. No. Que me perdone, Pedro Pierluisi, pero si tu banco de talento está en la lucha libre, así no se puede pedir la estadidad. Oye, ¿qué otro luchador así puede moverse al banco ahí de talento de Pierluisi? Ahí tenemos que... Sí. Ya tiene ese ahí. Pierluisi, dame una llamadita porque de verdad tenemos que buscar en otro sitio. Mira, Fernando. Yo me imagino uno de esos de la policía. Había uno que era policía, un luchador, me acuerdo, la ley, la ley. ¿Quién está? Era policía, el luchador de la ley se llamaba. Gregorio Matías. Oye, que tiene 21 hijos, Gregorio. ¿Que qué? Sí. ¿Que qué? ¡21! ¡Cristo! ¡21, eh! ¡Cristo! ¡Gregorio! Oye, Gregorio... Amájalo. Dios mío. Oye. ¡Ah, suelto, baja! Por otro lado, por otro lado, señores. 21, 21. Yo no sé si ustedes saben esto, pero... Es con la misma, es con la misma. Con la misma. Sí. 21 hijos con la misma. Con la misma, más. Ah, con la misma. Ay, Dios mío. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cayó, cayó! ¡Ay! Se nos fueron los auspiciadores. Se nos fueron los auspiciadores. Las tiendas Barker que iban a empezar a anunciarse aquí. Dios mío, no me habla de eso. Este, bueno, señora... Dígame, 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 dígame. Este, ¿tú has ido a Disney? Sí, he ido a Disney, he ido a Disney. Muy poquito. Hace años que no voy, pero he ido, he ido. Sí. Pues, tú sabes, Fernando, y cuando tú fuiste, ¿había algún letrero afuera de Disney? Me acuerdo que cuando fui a Disney tuve que hacer las menciones del día de ayer del programa. Eran tiempos, eran otros tiempos. Eran tiempos lindos. Sí, y las atracciones. Sí, estamos aquí. Sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te pregunto, porque ahora, Fernando, Disney ha puesto como unos letreros que dicen... Ah, sí, sí. Señoras y señores... Está caro, está caro, Disney. Está caro, pero... Pero, oye esto. Sí. Se están formando peleas dentro de Disney. No me digas. Sí, y esos... Esos americanos. No, esos son los puertohiqueños. Los puertohiqueños. Por eso Disney ha puesto ahora un letrero afuera que dice... Disney es un lugar donde se cumplen los deseos. Y el deseo de nosotros es que usted la pase bien, no que forme revolución. Así que, por favor, compórtense cuando entren a este aposento. Y si no... Para afuera. Y no, 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 no un grato es que después no más nunca... No puede, nunca más puede entrar. Cuando te ponen... Bola negra, ¿qué dicen? Te ponen... Te sacan la foto y en esa foto, este, rápidamente suena una chichaja cuando vas a entrar y dices... No, este no. Está ya no un grato aquí. Este no. Exacto. Sí, como la foto que pone en la entrada de la farmacia de la comunidad de Tejo Guaqui. Espérate, ¿en qué farmacia hacen eso? En todo el jovito. En todo el jovito. ¿Cómo? Ponen la foto en la entrada, tienen ahí un colaje. ¿Qué? Sí, este jovito aquí, este jovito. ¿Qué? Yo nunca he visto eso. Oye, tiene... Come acá, tú vas a... Llama a tu angelito, hermano, el de la empírica para que tú veas. Sí, hombre, no. Yo no he visto eso en Walgreens. No, 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 no. Allí te siguen, allí te siguen. Me está haciendo movimiento. Bueno, señoras y señores. Pero mire, está bien caro. Yo había visto hace... Pues lo van a poner más caro para limpiarle un poquito el... Tú sabes, lo escumbre y eso. La clase, la clase de gente. Mira, si el otro día se formó una pelea, Fernando. Son gringos, los gringos. No, esos son los puertorriqueños. Ah, que voy a tronque esto lo otro. No, no, mira, se formó una pelea, bendito. Y Mickey tuvo que salir cogiendo y se cayó. Y se le salió la cabeza. Como anoche. Se le salió la cabeza, Mickey. Se le cayó. Y eso rompe la magia. Sí, no, eso es como las caretas de los luchadores. Sí, exacto. Y entonces él era así. Era cabeza de su retiro. La cabeza bajita cogió y se volvió a poner la cabeza y siguió cogiendo. Un niño beso. No, y los nenes llorando, Fernando, llorando. Y las peleas, ¿por qué son? O sea. No se sabe, no se sabe. Pero la gente gritaba, saquen los puertorriqueños. No, no. Saquen los puertorriqueños. No creo, no creo. De hecho, los puertorriqueños es la mayor, este, eh, las mayores personas que van allí y le dejan el dinero a Disney. Ay, no. Y muchos puertorriqueños que trabajan ahí. Pero hay que subir, hay que subir la, van a subir ya. Son solo reines que van allí a mirar mal a la gente. No, hombre, no, no, no. Pero sí lo sé, lo sé, lo subieron. Está carito, está carito. Por otro lado, Fernando, mañana es Nochebuena. Y yo quisiera leer, y yo quiero que tú me dejes también sugerencias, Fernando. Dígame, dígame. De regalos, de regalos de Navidad. Por ejemplo, a José Luis Dalmao. Ajá. Tú sabes que es un regalito para José Luis Dalmao. Ese es el de la cordeón, José Luis. El de la cordeón, nuestro amigo, sí. A José Luis Dalmao, este, yo le daría una urna para las cenizas de Lela. Porque, de hecho, hoy, esta semana dijo que lo va a combatir y lo va a defender ahora más que nunca. No, y el Senado, pues, no pasó lo de Lela, ¿verdad? Pero está bien, está bien. Eso se sabía. Sí, pero tranquilo, que con el nuevo Congreso, ya esto va abierto en poco. Oye, señor republicano, ¿usted cree que los republicanos van a, como dijo Maclito, el de California? ¿Qué dijo? Que aquí, ¿cómo tú le vas a la estadidad al país más pobre, más analfabeta? ¿Cómo que analfabeta? Ah, si nos dijo bruto, en palabras. ¿Él dijo eso? Ay, bendito, el país menos educado. ¿Qué es Maclintosh dijo eso? No, 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 el congresista por el Distrito 4 de California, el congresista Maclintosh, que tiene el mismo apellido, pero no sé si es primo o no. Don Eloterio, y él ha dicho cómo, o sea, ¿qué gana la nación americana por acá? ¿Qué gana la nación americana juntando a Puerto Rico con nosotros como Estado? Oh, mucho, mucho, mucho. No lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo sus palabras, este, y finalmente él dice, mira, ¿cómo los puertorriqueños allá en la isla pueden hacer un debate de acá de altura? Porque ellos no conocen lo que pasa aquí en los Estados Unidos, los sí los que viven allá, sí los puertorriqueños viven allá, pero los de acá. No, 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 aquí todo el mundo, por eso es que hay que sacar la porquería esa de Pégate, y hay que sacar todos esos programas de aquí, hay que sacar todos esos programas y obligar a la gente a ver a Fox. Que no hablan la gente inglesa aquí, que no pueden entrar al debate, y lo más importante que dijo, de que Puerto Rico convertirse en un Estado, hay que quitarle cuatro sillas a los Estados y dárselas a Puerto Rico. Cuatro sillas en el Congreso, cuatro sillas. Porque somos hermanos. Imagínate un George ahí metido, un Carmelo en esa silla. Ay, Dios mío. Pero Fernando, por eso es que aquí, señoras y señores. No, yo lo digo riendo, pero la realidad es que ese tipo de republicano, que es el que necesita ahora el proyecto para, ¿verdad?, pasarse al Senado de los votos, ese tipo de republicano no quiere que Puerto Rico sea Estado. Sí, pero Fernando, también. Es la realidad. También, es la percepción, Fernando, la percepción. Sí. Porque tenemos que, hay que acabar con las peleas de gallos, hay que acabar con el Comité Olímpico, hay que acabar con los subtítulos en los cines. Pero no lo quieren hacer. Maldita sea el diablo. Pero los PNP que están proestadizando lo quieren hacer. Sí, pero es que tenemos que hacerlo, quieren igualdad, la igualdad es una calle con dos cajiles. Pero tú no eres mayoría en el PNP. Bueno, sigo con los regalos. Ajá. A Pierluisi, un jacket de Luma. Oh, esto es, se está dentro de Luma allí, ya. Sí, señor, sí, sí. A capa y espada, Pierluisi. Sí. Defendió a Luma. Sí, señor, pero vamos a darle un jacketcito. Oye, a Jennifer González, ¿sabes qué le voy a bajar? Vamos a darle a Jennifer. Jennifer, un set de maletas. Uh. Porque, oye, Fernando, como Jennifer ha viajado. Más que Falcón ha viajado. Sí. Oye, mira, aquí salió en la página del Contralor. A Chipre, por allá, por acá, 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 acá. Ella ha ido a Noruega, viajó a Noruega, Israel, Corea del Sur, Taiwán, Nueva Zelanda, Polonia, España, Marruecos. Todo eso. República Checa, Uzbekistán, yo no sé dónde carajo queda eso. Eso en Cacel, por allá, por Jucia, por allá. Digibouti, Kuwait, Irlanda, Reino Unido, mira esto. ¿Y qué hacía ella allí? Suiza, Catal, Chipre, Grecia y Australia. En Australia, ese viajecito sale en 23 mil pesos. O sea, eso es al otro lado allá, llegando allá a Marte. Mire, y que ella, esos viajes oficiales. Y si pasas, todo dice viaje oficial. Viajes oficiales. Sí. Sería bueno saber, ¿verdad? Que qué tipo de oportunidad se ganaron los puertorriqueños en esos viajes que ella fue hacer. Bueno, que ahora todos estos países apoyen la estadidad. No, no esté marcando. A Tatito. Iba bien, iba bien. A Tatito. ¿Qué le vamos a regalar a Tatito? A Tatito. Tatito, de verdad que... Una foto enmarcada de Carlitos López. Dice que no va, que no vuelve. Que no vuelve, gracias a Dios. De hecho, esta semana dijo que él no cree en la percepción. Que es lo que cree en los datos de todas las cosas buenas que él ha hecho. Ay, no, lo dimos ahora con Jay Fonseca. Los datos son los datos. Él dijo eso, dijo eso. Jaramillo. ¿Sabes qué le...? Jaramillo se va también de la hotel. Sí, pero Jaramillo siempre, el primero de enero, siempre va a la farmacia. ¿Tú sabes para qué? Para buscar el calendario. Porque ahí es que le apunto a los piquetes. El brito. Hoy traigo el brito. Mira, esta semana tengo un piquetito aquí. La semana tengo otro piquetito acá. Se quedó Luma. Jaramillo. Y se va él, se va de la hotel. Luis Jaúl, el que le da pena a los mormones. A los mitas. Digo, a los mitas, a los mitas. No, los mormones, miren que los mormones no celebran la Navidad. La Navidad, ¿no? Le vamos a regalar placas solares. Ah, esos son los testigos de Luma, perdón. Sí, para que no siga jeringando. A Juan Dalmao. Placas. A Juan Dalmao. ¿Sabes qué le vamos a regalar a Juan Dalmao? Juan, el del PIP. Sí, el del PIP. A Palominito, para que haga una republiquita ahí y practique. Y se quede ahí y haga su fuerza. Y finalmente a Valga Vidor. Un tramplante de pelo, para que no se ponga la goja esa y la pañoleta. Pues Valga Vidor tiene un rabo ya. Pero lo tiene de la parte de atrás nada más. Sí, exacto, porque de arriba está finito. Está finito, así que. Se siente poderoso, sí. Sí. Es lo último, lo último que queda ahí. Bueno, Fernando, te deseo una feliz Navidad a ti. Gracias, gracias. A María Fernanda y a Fernandito. Espero que Santa Claus sea. Se porte bien, se porte bien. Se porte bien, sea piadoso. Claro que sí. Y que gale, le traiga cositas buenas que a ellos les gusten. Y espero que Santa Claus no le traiga fotos de regalo. Un collage de fotos. De fotos y decirle, algún día tú tendrás esto. O una almohada que les voy a regalar. No le regales. Para que toda la noche sueñen con esos regalos. Sí, para que sueñen. O no le regales esto. Y le digo, cuando cumplas 21, tú te podrás comprar esto. Ese fue Doctor Chopper. Y el que tú lo vas a escoger tú, el que tú quieras. El que tú quieras. Y él pidió que tenga una feliz noche buena. Yo sé que él también tiene unos deseos de regalo. Espero que se le cumplan, que Santa vaya allá y se le cumpla. Sí, señor. Sí, señor. Y a todos los que nos siguen en el podcast este, recuerden. ¿Cómo es que tú dices, Fernando? Dale. Dale a la campanita y comparte el programa para que otras personas que todavía no lo han visto lo puedan ver y también todos los que hemos hecho hasta ahora, que la gente lo siga viendo por ahí para abajo. Exactamente. Nos seguimos allá en Pégate, lunes y jueves. Vamos a estar allá, como siempre, con usted, don Aluterio, que siempre está peleando allí. Sí, señor. Sí, señor. Y feliz Navidad a todos los que nos han seguido desde el primer día aquí. Los queremos y gracias por eso. Así que hasta la próxima. Si así es el Divino Creador. Y con la satisfacción del deber cumplido, queremos despedirnos, no sin antes, agradecer a todas y cada una de las personas que nos acompañan a través de elmucino.tv. Será pues hasta el próximo programa, si el Divino Creador del Universo así lo permite.